A partir de los años 60, la exploración espacial ha catapultado a la humanidad a un reino de lo desconocido, donde los límites de lo posible a menudo se desdibujan y las teorías más inusuales están a un paso de la realidad. Entre los héroes que se aventuraron en el cosmos, el nombre de Gordon Cooper brilla intensamente, no solo por su valentía como astronauta, sino también por su curiosa experiencia personal en su histórica misión espacial. En 1963, Cooper asumió el papel de piloto en la misión Mercury Atlas 9 de la NASA, un vuelo que lo llevó a dar 22 órbitas alrededor de la Tierra en el transcurso de un día. Durante esta crucial misión, su destino se vio alterado por un encuentro insólito. Mientras flotaba en la vastedad del espacio, sus ojos se encontraron con algo que desafiaría su entendimiento y dejaría una huella imborrable en su legado. En el curso de sus órbitas programadas, Cooper divisa un objeto singular, un objeto volador extraño que se asemejaba a una nube, pero no era una nube. Brillante y verde, este objeto irradiaba una luz que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes en toda su carrera como astronauta. Su forma y comportamiento eran desconcertantes, parecía seguir su órbita y mantenerse a la par de su nave espacial. Este encuentro con lo desconocido dejó a Cooper perplejo. Posteriormente al acontecimiento inexplicable, el astronauta reconoce en una carta hacia las Naciones Unidas, que durante los años 50 todos eran reacios a hablar del tema de ovnis, pero que está seguro que se trataba de uno, refiriéndose por supuesto al objeto que presenció en su misión del Mercury Atlas 9. El testimonio de Cooper sobre este extraño avistamiento ha alimentado debates y especulaciones durante décadas. Aunque algunas explicaciones convencionales han sido propuestas, la cuestión de si fue una prueba de tecnología avanzada, una inteligencia extraterrestre o simplemente un fenómeno natural, sigue siendo un misterio sin resolver incluso en nuestros días. Número 2. Musa Manarov. Uno de los nombres más conocidos en la cosmonáutica rusa es el de Musa Manarov, un cosmonauta de la Unión Soviética, cuyo viaje al espacio está rodeado de un enigma que ha dejado perplejos tanto a científicos como a aquellos entusiastas del fenómeno ovni. En 1987, Manarov realizó un viaje épico a bordo de la Estación Espacial Soviética, Mir. Durante su misión de larga duración, este cosmonauta destacaría de manera intachable en la historia de la exploración espacial de su país. Sin embargo, fue un acontecimiento aparentemente menor y extraordinariamente inusual, lo que capturó la atención del mundo entero y avivó la especulación sobre el fenómeno ovni. Mientras estaba a bordo de la Estación Espacial, Mir, Musa Manarov informó haber visto algo extraño a través de una ventana, una misteriosa cápsula espacial solitaria que flotaba en el espacio completamente aislada y sin conexión aparente con ninguna misión conocida. Lo que hizo este avistamiento tan intrigante fue la descripción que proporcionó Manarov del avistamiento de dicha cápsula. Se trataba de un objeto brillante de aspecto cilíndrico que giraba y se desplazaba por el espacio como si de alguna manera estuviese siendo pilotado. Cuando lo vio en la primera ocasión, el cosmonauta creyó que se trataba de un objeto que se había desprendido de uno de los transbordadores. Sin embargo, al percatarse de su rotación y velocidad, Musa Manarov se dio cuenta de que aquello que estaba ante sus ojos era distinto a cualquier cápsula espacial utilizada en misiones anteriores o posteriores. Maranov comprendió entonces que se encontraba ante un ovni. Como era de esperar, nadie en la Tierra pudo ofrecer una explicación satisfactoria o definitiva sobre el avistamiento de Musa Maranov. Se consideraron posibles explicaciones, como que podría haber sido un fragmento de una misión anterior que se desprendió o que podría haber sido una cápsula secreta que nunca se reveló al público. Incluso se especuló sobre la posibilidad de que fuera una prueba de tecnología extraterrestre. Lo cierto es que para Musa Maranov, el recuerdo de ese objeto extraño sin identificar que vio con sus propios ojos en el espacio lo perseguiría en su memoria por el resto de su vida. A pesar de los intentos de la comunidad científica y de investigadores de la ufología por descubrir la verdadera identidad y origen de la cápsula, el misterio aún persiste. Este suceso ha agregado un capítulo en la historia de la exploración espacial, dejándonos con preguntas sin respuesta y especulaciones sin dudas fascinantes. Número 3. Leroy Chiao. La exploración espacial ha llevado a los científicos a predecir situaciones de todo tipo para ayudar a los astronautas a dominar las desafiantes condiciones del espacio. Pero como hemos visto, hay situaciones que escapan de nuestra comprensión convencional. Entre las historias increíbles de astronautas que han navegado por la vastedad del cosmos y han vuelto para contarlo, destaca la experiencia del astronauta Leroy Chiao, un respetado astronauta con una notable carrera en la NASA, que protagonizó un momento que lo dejaría perplejo y que lo convertiría en testigo de un fenómeno que desafía la lógica. Durante su estadía a bordo de la Estación Espacial Internacional en 2005, Chiao experimentó algo que nunca podría haber anticipado. La experiencia ocurrió mientras realizaba una caminata espacial junto a su colega astronauta Salishan Sharipov. Durante el paseo, ambos astronautas notaron algo inusual. Chiao reportó que durante su caminata espacial avistó una serie de objetos flotantes que se movían en una órbita paralela a la de la Estación Espacial Internacional. Este objeto, según Chiao, tenía una forma lineal y parecía estar siguiendo una trayectoria definida. Las describió como, varias luces blancas perfectamente alineadas, moviéndose en el vacío. Dijo que se movían de una forma extraña y se llegaron a acercar a una ventana de la estación. Más tarde confesó que no dijo nada en el momento por miedo a que pensaran que tenía problemas psicológicos y le destituyeran de su labor. Una vez publicó este fenómeno, Chiao dijo al HuffPost, Soy escéptico, y no creo que los extraterrestres nos hayan visitado, pero después de lo que vi, no lo descarto al 100%. Lo que hizo que esta experiencia fuera aún más desconcertante, fue el hecho de que el objeto no tenía ninguna conexión obvia con la estación espacial, ni con ninguna misión conocida. Chiao y Sharipov intentaron capturar imágenes y videos del objeto con las cámaras a bordo, pero las imágenes no fueron lo suficientemente claras como para ofrecer una explicación definitiva. Chiao ha sido cuidadoso al hablar sobre esta experiencia, evitando saltar a conclusiones apresuradas y manteniendo una actitud científica y escéptica. Sin embargo, su relato destaca cómo incluso los astronautas altamente entrenados pueden enfrentar encuentros que desafían su comprensión y que plantean cuestiones más amplias sobre lo que realmente sabemos sobre el espacio. La experiencia del astronauta Leroy Chiao suscitó una serie de preguntas que desde el 2005 aún buscan una respuesta. Número 4. Story Musgrave En la exploración espacial, los astronautas y científicos han sido testigo de hazañas y descubrimientos asombrosos a lo largo de las décadas, pero entre las narrativas cósmicas, pocas son tan inusuales y aterradoras como la historia del astronauta Musgrave. Franklin Story Musgrave, un médico, ingeniero y astronauta de la NASA, se convirtió en un pionero del espacio, participando en seis misiones de transbordadores espaciales entre 1983 y 1996. A pesar de su amplio historial de logros en la exploración espacial, sus múltiples condecoraciones y reconocimientos facultativos, fue su experiencia poco convencional en el transcurso de la misión STS-80 del transportador espacial Columbia en 1996, lo que lo distinguió como un narrador de historias cósmicas. Durante la misión STS-80, mientras orbitaba la Tierra a una altitud de más de 300 kilómetros, Musgrave reportó haber visto una extraña forma en el espacio, que describió como una serpiente o anguila, que se contorsionaba y retorcía moviéndose en un patrón aparentemente coreografiado. Sus movimientos no parecían deliberados y se retorcía con una flexibilidad sugestionable y aterradora. La observación desconcertante dejó perplejos a sus compañeros de tripulación y a los controladores de la misión en Tierra. Este relato no solo es inusual por su naturaleza, sino por el hecho de que, en el vacío implacable del espacio, la presencia de una serpiente parece más un fragmento de mitología que una realidad científica. Tras la divulgación de estas declaraciones, Las opiniones y teorías sobre el avistamiento se propagaron por todo el mundo. Algunos sugirieron que fue una ilusión óptica, otros mencionaron un fenómeno atmosférico, mientras que algunos se preguntaron si podría ser evidencia de vida extraterrestre. Lo cierto es que el simple hecho de que un astronauta experimentado como Story Musgrave haya informado sobre un avistamiento tan inusual, nos recuerda que el universo sigue siendo un lugar lleno de sorpresas y enigmas. La explicación más lógica que todos pudieron aceptar, y que finalmente les permitió conciliar el sueño, apuntaba a una manguera misteriosamente desprendida de alguna nave espacial desconocida que vagaba sin rumbo. Sin embargo, el reconocido astronauta no podía estar seguro de que esta fuera la verdadera causa, y cuando en una ocasión consiguió filmar al ser, aseguró que bajo su ojo crítico y profesional, no se trataba de basura espacial, y que sea lo que fuere, se movía en el espacio impulsado por medios propios. No estaba ahí y luego sí. Era un objeto con forma de serpiente de unos dos metros. Número 5. Vladimir Kovalenov. La historia de la exploración espacial está llena de momentos asombrosos y enigmas inexplicables. Uno de esos momentos intrigantes involucra al astronauta soviético Vladimir Kovalenov y su encuentro con objetos voladores no identificados durante su estadía en la estación espacial Salyut. Vladimir Kovalenov, un veterano cosmonauta de la Unión Soviética, realizó varias misiones espaciales a lo largo de su carrera, pero fue su tiempo en la estación espacial Salyut 6 en 1981 lo que lo convertiría en el protagonista de una experiencia que desafía la explicación convencional. Durante su misión, Kovalenov y su colega Víctor Sabinic informaron haber observado una serie de objetos extraños en el espacio exterior. Según el reporte de Kovalenov, el objeto avistado tenía la apariencia de una pesa o mancuerna, con dos esferas unidas entre sí. Sorprendentemente, una de las esferas parecía volverse transparente, revelando un cuerpo en su interior. El astronauta señaló que en el espacio resulta complicado determinar el tamaño y la velocidad de un objeto sin las referencias adecuadas y que por dicha razón no está seguro de las dimensiones reales de aquello que vio. Lo que Vladimir sí pudo asegurar es que estos objetos parecían del tamaño de un dedo a lo lejos, parecían moverse de manera irregular y no seguían los patrones de órbita típicos de los satélites o basura espacial. Por último, al momento de intentar fotografiarlos, el cosmonauta describió que estos objetos aparecían y desaparecían de la vista con movimientos que desafiaban las leyes conocidas de la física y que en última instancia al unirse las dos esferas, éstas explotaron dejando una nube de humo en el espacio. A pesar de que después del avistamiento de Kovalenov y Sabinik surgieron diversas teorías, éstas se extendieron entre lo incongruente pero racional hasta lo ficticio y lo enteramente absurdo. Por entonces, se habló de la posibilidad de que hayan sido encuentros con formas de vida energéticas o que se trataba de tecnologías extraterrestres, una idea que ha llevado a especulaciones y teorías en la comunidad científica y en la ufología, pero que desde entonces sigue envuelto en un enigma. Número 6. Yang Li Wei. La exploración espacial ha llevado a la humanidad a territorios inexplorados y a situaciones que desafían nuestra comprensión convencional. Un ejemplo intrigante de esto es el caso del astronauta chino Yang Li Wei y la serie de golpes misteriosos que escuchó en el fuselaje de su nave durante su histórico vuelo espacial en 2003. Yang Li Wei se convirtió en el primer ciudadano chino en viajar al espacio a bordo de la nave espacial Shenzhou 5. Su misión, que tuvo lugar el 15 de octubre de 2003, fue un hito monumental para China y marcó un paso importante en su programa espacial. Sin embargo, entre los logros científicos y los avances tecnológicos, Yang Li Wei vivió un momento que lo atormentó y que desafía toda explicación convencional. Durante su viaje en el espacio, Yang Li Wei informó haber escuchado una serie de golpes para nada comunes en el fuselaje de su nave. Estos golpes, que según sus descripciones sonaron como si alguien estuviera golpeando el casco de la nave con un martillo, ocurrieron en intervalos regulares y constantes. Esta experiencia inusual dejó al astronauta chino desconcertado y generó especulaciones tanto en la comunidad científica como en el público en general. Las explicaciones convencionales para los golpes se centraron en factores como la expansión y contracción de los materiales de la nave debido a las fluctuaciones de temperatura en el espacio. Sin embargo, estas explicaciones no pudieron dar cuenta de la regularidad de los golpes que Yang Li Wei afirmó haber escuchado, los cuales parecían producidos por alguna clase de presencia con capacidades intelectuales. Además que los golpes no cesaron hasta que la nave reingresó a la atmósfera terrestre. Una vez devuelta en tierra firme, Yang Li Wei se propuso recrear el sonido de los golpes que lo habían perturbado en el espacio. A pesar de los incansables esfuerzos del equipo de científicos y técnicos en tierra y tras numerosas pruebas y aproximaciones, el astronauta chino llegó a la conclusión de que cualquier intento de reproducir dicho sonido carecía de similitud con la desconocida y atemorizante fuente sonora que había experimentado en el fuselaje de su nave en el espacio. Aunque el origen de los enigmáticos golpes en el espacio experimentados por Yang Li Wei aún no ha sido completamente esclarecido, su historia ha servido como una advertencia para sus compañeros astronautas. De hecho, el propio Li Wei, basándose en su experiencia en el espacio, ha aconsejado a sus colegas sobre cómo manejar la situación sin que los golpes les afecten demasiado en el caso de escucharlos. Según él, entrar en pánico al escucharlos es muy fácil. Lo sorprendente es que en misiones posteriores, los astronautas también han escuchado los golpes en sus naves, como si alguien o algo intentara entrar, tal y como Li Wei les advirtió. No querrás perderte nuestro siguiente video. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al día con los próximos episodios. Y prepárate para adentrarte en un enigma que te dejará maravillado y con la mente llena de interrogantes.